Hola, ¿qué creen muchachos? Ahora no solo visito casas, también me metí ahora un edificio. Así que vamos a empezar a tocar, a ver si nos abre. Bueno, pues por cualquiera de las dos, a ver cuál nos abre primero. Top, top, ahí está el timbre. ¡Ring! A ver, a ver, que nos abran. ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ay, qué onda que andan! ¡Están viendo el programa de para todos! Oigan, nos agarramos aquí en el mero mole. Ahora sí que a punto de jambarse la comida. Oigan, ¿saben qué se hace en la hora de la comida? ¡De volada la taza! ¡Ay, si ven el programa, pues saben que párense! ¡Órale, párense! Vamos a bailar de volada la taza. Porque estamos comiendo aquí las familias mexicanas. Y dice... Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato llano. Y el tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora y la Oiexpress. ¡Pum, pum! ¡Ay, qué bonito bailan la taza! Pues, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¡Están ganado un DVD! Oigan, pues muchas gracias por vernos. La verdad es que estamos contentos de que nos ven. ¿A quién le quiere mandar saludos? ¡A todos! ¡A todos! ¡Muy bien, pues saludos a todos, entonces! ¡Gracias por vernos! ¡Que vaya marichuy! ¡Ya eres marichuy! ¡Adiós! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!